¿Qué tal? Buenos días, mi maravilloso libro de cuentos, siempre presente. ¿Siempre te ponen allí? Claro que sí. Malodor, existe la historia que le escribió Ernesto Abad. Es verdad, que venga la gente, ya que cayó así en medio. Hola. Muy buenas. Bien, dispuesta a vender un montón, ¿no? Bien. Después te hace típico, prendedora y artesada. Muchas gracias. Venga, buen día. ¿Lo estabas mirando? Una foto. Gracias. 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 Bueno, adiós. Bueno, adiós. Bueno, adiós. Bueno, adiós. Y este es otro, este es lo mismo, el mismo sistema, pero este es plano. Muy buenas, felicidades. Buenas. Felicidades. Gracias. Qué bonita la camisa, por favor. Gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, felicidades. Salga bien todo. Gracias. 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 Gracias.